Te damos la bienvenida al escáner de los famosos. En el mes de noviembre del 2023, se dio a conocer que Blanca Soto estaba esperando un hijo de Fernando Colunga. Yo soy niñero, yo soy niñero. Nunca he estado negado a tener un hijo. Recordemos que desde que ellos participaron juntos en la telenovela Porque la amor manda, se dijo que había mucha química y que seguramente eran pareja, pues a Fernando jamás se le ha conocido una novia formal. Los rumores aumentaron cuando ellos fueron vistos juntos en aeropuertos y paseando en Miami. Pero jamás se vieron muestras de cariño como tomados de la mano o dándose un beso. En ese momento, se dijo que Blanca ya tenía 5 meses de embarazo y esto se supo porque su ginecólogo no guardó bien el secreto. Cuatro meses después de haberse dado esa noticia, Chisme No Like ha publicado que el bebé ya nació, pero lo que es extraño es que ninguno de los actores ha publicado nada al respecto. Así que mediante investigaciones y deducciones, se piensa que la pareja pudiera no estar junta, sino haber hecho un acuerdo para que el actor deje descendencia. Desde hace mucho tiempo, a él se le ha tachado de tener interés por los hombres e incluso se ha mencionado que ha tenido muchos novios que también pertenecen a la farándula, pero debido a la gran discreción que tiene el actor, jamás se le ha visto con nadie. De hecho, solo se le ve en entrevistas pactadas o en los proyectos que hace, pero cuando termina sus grabaciones, él desaparece. En una ocasión mencionó que tenía una pareja y que era muy feliz, que él amablemente habló con la prensa para que le respetaran su privacidad y así logró que aunque lo encontraran en el aeropuerto o en el supermercado, los paparazzi y reporteros no lo graban con su novia, algo que obviamente nadie le creyó. La casa de Blanca Soto es una mansión que está ubicada en Miami, muy cerca de la mansión que tiene Fernando Colunga, y supuestamente era por eso que los veían juntos en muchas ocasiones. Además, los padres del actor viven en la mansión que está cruzando la calle, así que el bebé va a estar bien vigilado por los padres y los abuelos. Esta es la primera vez que Blanca Soto es madre y actualmente tiene 44 años, mientras que Fernando es 13 años mayor que ella, pues él tiene 57 años. El control de todo su embarazo fue llevado en una clínica de Miami, pues fue ahí donde le dieron la buena noticia y también fue ahí donde le asistieron para el parto. Blanca y Fernando llegaron al hospital el jueves 29 de febrero y Fernando estuvo presente en todo el proceso del nacimiento de su hijo, incluso fue él quien cortó el cordón umbilical. Lógicamente tenían reservada una habitación muy lujosa y tres días después se retiraron. Cabe mencionar que el ingreso y la salida de los famosos se dieron por puertas especiales con mucha discreción. Según Javier Ceriani, en esa clínica no se realizan procesos in vitro, así que el embarazo de Blanca fue de forma natural. Desde Scanner le enviamos felicitaciones a los nuevos padres. Nos vemos en el siguiente video.